Familias mexicanas y emigrados trabajadores del campo son invitados a beneficiarse con la entrega de mil platillos de pavo caliente en el marco del Día de Acción de Gracias que este sábado 27 de noviembre a partir de las 10 de la mañana compartirá como desde hace más de dos décadas el Ministerio de Alimentos Getsemaní en el 1010 de la calle B en San Luis, Arizona a modo de entrega en el auto. Como Dios nos ha bendecido mucho y es Día de Acción de Gracias queremos agregarle al plato de comida a cada carro le queremos poner una bolsa una caja de productos tenía la lista de los productos por aquí pero bueno déjame si lo recuerdo de memoria es una bolsa de 5 libras de café es un paquete de jugos es una un 24 de agua es este ay qué más se me está escapando. Dijo que será imposible entregar del lado mexicano la comida como anteriormente se ha hecho en un desayunador y en la línea internacional cuando se alimentó a cientos de migrantes de la caravana centroamericana que esperaban por un turno hace unos años para solicitar asilo en el paso peatonal de la Garita San Luis, Arizona. Desafortunadamente tenemos frontera, tenemos autoridades de ambos lados, tenemos regulaciones, tenemos leyes muy estrictas y más que las leyes el corazón de los que portan esa charola en su pecho, de los que portan esa estrella de autoridad, de ser autoridad, de ser policía, de ser aduanal, de ser custom. Si ellos no son sensibles a la necesidad de sus semejantes, de sus compatriotas, muy poco se puede hacer. Por ello, el pastor Bautista enfatizó que Acción de Gracias es un momento de agradecer a la naturaleza la abundancia de productos y a los seres humanos la colaboración y solidaridad y en tiempos de pandemia de mostrar un buen corazón y disposición para servir y convivir, tal y como lo hicieron los primeros peregrinos migrantes ingleses al arribar a Estados Unidos que se adoptaron a la vida de los nativos americanos originarios. Katy Navarro, Meganoticias.